de los sabores de San Cristóbal de las casas y a punto de conocer un platillo local, ¿no? Esta receta se llama asado de cerdo coleto. ¿Asado de cerdo coleto? ¿Por qué coleto? Coleto es, coleto se le dice a la gente que nació en San Cristóbal, que vive aquí. La historia es porque antes pasaban los españoles con la coleta y entonces les daltaban coletos. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Primero vamos a poner manteca de cerdo. Después de la manteca vamos a poner ajo, dos dientes de ajo. Todo esto va a pasar por la licuadora, entonces el corte no importa mucho, ¿no? Después vamos a agregar jitomate y vamos a agregar este chile ancho, ¿no? Estas semillas también que nos va a ayudar, María, a agregar, ya están tostadas. ¿Pimienta? ¿Cuántas? Unas tres nada más porque es poquito. ¿Canela? La mala persona. El tomillo no es el mío, el tomillo es de nuestro huerto de aquí enfrente. ¿Ese qué es? Orégano fresco. ¿Y cuántas? Unas tres, dos, dos. Aguas, aguas. Mira, esto en sí... Ya empiezo a oler a chiapas, ¿no? Tiene un aroma. ¿Cómo está? Sí. ¿Te gusta este aroma? Claro. Entonces, ahorita vamos a agregar ya un poquito de agua para que empiece a cocinarse. Vamos a agregar ya en este momento la sal que acá tenemos y lleva azúcar también. Mira cómo está. ¿Ya quedó o no? Ya, ya está listo para licuar. Lo licuamos entonces. Entonces, de este lado ya tenemos la olla de barro con la manteca caliente. Vamos a agregar... Para agarrar el lomo. El lomo. Exacto. La cabeza del lomo. ¿Y de ahí qué sigue? A ver, ¿cómo vamos? Sigue agregar el adobo. Literal, licuado en directo, sin colarlo. Y lo rico de esa receta es que, bueno, aquí se vuelve a sofreír el adobito, entonces trae una doble... Claro, o sea, ¿no? Vamos a agregar aquí un poquito de líquido, ¿no? El mismo de la cocción de los chiles. ¿Y aquí cuánto tiempo lo dejamos? Una hora o una hora y media a flama baja para que vaya suavizándose la carne muy bien. ¿Cómo lo vamos a montar? ¿Cómo lo montamos en tierra y cielo? Se sirve tradicionalmente así, con lechuga, con rábano, como lo vamos a servir. ¿Cómo terminamos también nosotros este plato? Agregamos para la ensalada, que esté muy fresca, una vinagreta de jitomate. ¿Y cómo lo terminamos nosotros en la mesa? Es un plato caldoso. Esta es la salsa. Y nos gusta como bañarlo en la mesa. Es un plato que se acompaña con tortillas, ¿no? Y bien caldosito, ¿no? A ver, entonces, ya estamos listos, ¿no? Vamos, antes de degustar, les quiero mostrar una bebida tradicional de aquí. Es un tascalate. El tascalate quiere decir en maya agua de tortilla. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos el tascalate? El tascalate es achote, cacao, maíz tostado y canela. Entonces, cuando ya hicimos tortillas en el comal, pues tú sabes que haces las tostaditas. Te muelen el metate con achote, cacao, canela y azúcar. Esta es una agua refrescante. Y la ofrecemos a la llegada de nuestros invitados. Y acá, vámonos con el rey en el día de hoy. Y bueno, acá es el asado coleto. El asado de cerdo coleto, ¿no? ¿Yo puedo llegarle así o no? Este es de taco. Claro, como así, como quieres. Este es taquera. A mí no me dejen sin tortillita, ahí me voy a cortar. Perdóname, pero es que ya me andaba a mí. Les platicaba que era un plato de fiesta, ¿no? Es un plato del barrio, es un plato de San Cristóbal, de la gente coleta. Pues me siento en el cielo ahorita con esos sabores. ¿Tú cómo te sientes, María? Súper bien. Riquísimo. Y te queremos regalar algo, Nico. De parte de Marta, de un servidor de todo el equipo de Tierra y Cielo, ¿no? Nos da mucho gusto que hayan venido a San Cristóbal, que visiten Chiapas, ¿no? Esta es una artesanía que se hace en Amatenango. Amatenango es uno de los municipios vecinos de San Cristóbal. Conocido por su barro, por grandes artesanos, por estos jaguares que vas a estar viendo con visitas a Chiapas. Esperamos que te guste mucho de parte de Marta, de un servidor del equipo de Tierra y Cielo. Para mí es un placer tener un poquito de Chiapas en mi corazón. Porque todos somos... Cocineros mexicanos. Con el sabor de nuestra tierra vamos a cenar Cocineros mexicanos ya va a comenzar En Azteca, siete juntos van a cocinar Cocineros mexicanos